Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Errol Borja y Priscila Vera, aseguraron que ante las irregularidades que presenta la edificación de 200 departamentos en el periodo ubicado en la calle de Céfiro 120, Colonia Pedregal de Carrasco, solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que respete el plano aprobado por la quinta legislatura para el Plan de Desarrollo de la Delegación Coyoacán y que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de agosto de 2010. Además anunciaron que promoverán un juicio de lesividad. Este es el documento oficial que debería de regir a cada uno de los predios en Coyoacán. Si vemos y ahorita se los podemos acercar a los medios de comunicación, el predio de Céfiro 120 aquí aparece como un espacio abierto. Si quieren ahorita hacemos un acercamiento para que ustedes vean cómo aparece todo ese espacio como espacio abierto. ¿Qué significa? Pues que en ese lugar debería de haber un parque, un espacio público. Sin embargo, cuando se da la edificación de Céfiro 120, pues CEDUBI simplemente nos dice que se tiene un uso de suelo H6 con 40 metros de área libre. Y es justamente donde mágicamente los duendes, yo no sé, hacen muchas maldades, aparece ya este plano publicado y certificado por CEDUBI, que es el que cuenta en nuestro poder, con Céfiro como H640, es decir, una zona habitacional. Insistieron que el plano fue alterado por algún funcionario después de ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Informaron que estos actos de colusión y corrupción que permiten la edificación de 200 departamentos generan daños a terceros, como es el caso de las personas que compraron una vivienda en este desarrollo. Apuntaron que el juicio de lesividad busca incluso la reparación del daño a los compradores. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, de Amaliel Velasco.